Un sesgo es un verbo que hace referencia a la acción de torcer un elemento. La RAE lo describe bien como algo torcido, algo cortado o algo situado oblicuamente. En psicología, no obstante, se emplea este término bajo el concepto del sesgo cognitivo para describir una desviación en el proceso mental que se da en el aprendizaje y que conduce a juicios viciados o inexactos. O dicho de un modo más sencillo, un sesgo cognitivo es el error en el que caes cuando intentas acomodar la evidencia a lo que tú crees que es la realidad, bien sea de forma inconsciente o totalmente consciente. Así pues, con este video espero explicarte exactamente cuáles son los principales sesgos cognitivos para los cuales seguramente tendremos una segunda parte. Y esto no solo te servirá para checarle a tus amigos cuándo y de qué forma se equivocan, sino para que tú puedas identificar cuándo y de qué forma estás distorsionando tú mismo la realidad y cómo puedes hacer para que puedas tener un conocimiento más objetivo de ella. Así que sin más, prepárate un café y ponte cómodo porque esto va a estar muy interesante. La verdad es que es bien interesante este tema y creo que lo vas a ir comprendiendo mejor a través de los ejemplos. Porque todos conocemos a una persona que reflexiona a través de sesgos cognitivos y quizás en un principio puede parecer gracioso, pero te aseguro que no lo será tanto cuando te identifiques en ellos a ti mismo. Y es que como decía antes, los sesgos cognitivos la mayor parte del tiempo se dan de forma inconsciente porque nunca nos han enseñado los principios de la lógica o porque la información que manejamos es incompleta o errada. Pero también se puede dar de forma consciente, cuando ya teniendo conocimiento de todo esto, argumentas de forma malintencionada o irracional. Sobre ser malintencionado creo que no hay excusa y se comprende en la mayor parte de los casos cuando hay malicia en tus palabras. Pero cuando eres irracional, por lo general estos amparan la acción de defender algún principio personal que, aunque errado, se relaciona con un ámbito familiar. Por ejemplo, las asignanzas de tu mamá, la prédica de un sacerdote, tu experiencia en el amor, si la tuvieras, etc. Ahora, ya para ir ubicándonos. Ya antes habíamos hablado del tema de las falacias lógicas en una serie de videos que puedes encontrar por aquí. Es importante mencionar esto porque las falacias lógicas son una representación argumental del sesgo cognitivo. En otras palabras, si bien ya hemos estudiado la estructura de un pensamiento errado, ahora vamos a estudiar qué cosa lo produce, es decir, cómo funciona la mente que suele emplear argumentos falaces. Así pues, vamos entonces con el primer sesgo. El sesgo retrospectivo. Es la propensión a percibir los hechos pasados como si hubiéramos sido capaces entonces de haberlos predecido. ¿Quién ha escuchado, por ejemplo, el famoso, yo sabía que esto iba a ocurrir? Bien, este es el sesgo por el cual cada persona quiere tener una cierta visión del futuro, pero en tiempo pasado. Precisamente porque está familiarizado con sus consecuencias en el presente. ¿Cómo se da este efecto? Pues a través de la creación de un falso recuerdo. Y es que en retrospectiva, es decir, cuando miramos atrás y hacemos un análisis, todos los hechos parecen tener una correspondencia o una explicación, cosa que nunca ocurre hacia el futuro, porque el futuro siempre es incierto. Y es que la mente humana ha evolucionado de tal forma que siempre está tratando de darle un sentido a las cosas, atando cabos sueltos o intentando explicar situaciones confusas. Por este mismo motivo, nos es natural rechazar la idea de que en el pasado no teníamos ni el más mínimo indicio de lo que iba a ocurrir en el presente, porque esto nos produce incertidumbre. En otras palabras, se nos hace más fácil decir, yo ya sabía que iba a ocurrir esto que decir, no tenía la más remota idea, porque entonces teníamos que pensar, ¿cómo podía estar tan tranquilo entonces? Pero este no es sino el mismo miedo que podría aparecer cuando piensas ahora mismo en el futuro. De repente podrías presumir que todo tiene un sentido o una consecuencia, que el futuro es predecible, pero nunca sabes. De hecho, ni siquiera sabes en qué va a acabar este video, pero probablemente cuando termine dirás, yo ya sabía lo que iba a decir el último monitor. Pero no, te aseguro que en esta ocasión no tienes la más remota idea. El sesgo de confirmación. Este sesgo es la tendencia a averiguar o interpretar información que confirma tus preconcepciones. Para mí, este es el sesgo más importante de todos porque a grandes rasgos resume todos los demás y es el concepto en sí mismo de lo que es un sesgo cognitivo, pues invierte todo lo que es el proceso de aprendizaje. Es decir, el proceso de aprendizaje al menos según el modelo aristotélico, que es, primero, yo me acerco a la realidad, segundo, la realidad me impresiona, y tercero, genero en mi mente una idea de la realidad. Pero tras el sesgo de confirmación, ocurren las cosas al revés. Primero, yo ya tengo una idea preconcebida de lo que es la realidad. Segundo, cuando me acerco a la verdadera realidad, esta no me impresiona, sino que yo busco en ella las imágenes y las pruebas que corresponden a lo que yo pienso de ella. Y esto es muy peligroso porque quien usa el sesgo de confirmación, efectivamente tiene muchas pruebas a su favor. Pruebas que selectivamente ha ido recolectando para validar su punto. Y en ese aspecto, uno de los intelectuales a los que más se le acusa de esto es a Sigmund Freud, a propósito de que se acaba de estrenar una serie de él en Netflix. Hubo un intelectual que tenía unas ideas bastante interesantes sobre la mente humana, pero que al no haber una evidencia científica que las respaldara, distorsionó varios testimonios y casos médicos para hacerlos calzar. Repito que es peligroso, porque una persona que se deja impresionar por la práctica del sesgo de confirmación que se da incluso en los bestsellers modernos, tiene a pensar que hay evidencia que respalde las ideas de los autores. Y sí las hay, es innegable, pero es evidencia sesgada. Tan sesgada cuando tu papá te manda fake news por WhatsApp para decirte que te cuides porque los gatos están transmitiendo el coronavirus. Entonces, para eliminar este sesgo, hay que atender a Karl Popper cuando decía ciencia no es la que acierta, sino la que nunca falla. Y es que, en efecto, el criterio de verdad tiene que ser más estricto que encontrar una prueba que lo justifique. Si tú eres alcohólico, por ejemplo, probablemente no te demandará mucho esfuerzo encontrar una noticia que te diga beber alcohol te hace más inteligente. Y es que la verdad tiene que ser contrastada una y otra vez. Y por eso también es necesario tratar de entender por qué dicen lo que dicen quienes intentan desmentir lo que tú crees. Sesgo de percepción selectiva. ¿Has escuchado alguna vez eso de que cada uno vio lo que quiso ver? Pues de eso se trata. Es un sesgo que se da en el proceso de percepción cuando uno se enfoca en características bien particulares de un objeto o idea y deliberadamente les atiende otras características. Lo cual genera pensamientos falaces como cada uno tiene su verdad. Cosa que no es así. Salvo que la verdad, entendía en el tráteres como adecuación a la realidad, se puede entender en términos de fracciones. Por ejemplo, veamos esta imagen. Es un gato, un gato común. Algunas personas percibirán este gato como un cazador de ratones. Otros como una bola de pelos que causa alergia. Y seguramente hasta ahorita se estará picando el nariz. Otros lo verán como una criatura tierna. Otros como un animal antipático. Pero lo cierto es que solo es un gato. Y si el gato pudiera hablar diría, yo no soy ninguna de esas dos cosas. Yo soy un ser vivo adulto y me llamo Jorge. Entonces, resulta que el gato es todas y a la vez ninguna de las características observadas. Y lo mismo también pasa en la vida cotidiana. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo una época en la que el miedo puede más que la razón, vemos a nuestros vecinos y encontramos ahí a nuestros enemigos. Nos empezamos a fijar mucho en sus defectos, en que se sale mucho, en que se hace mucho ruido, en que se asoman por la ventana y decimos, son unos irresponsables. Pero esto es una visión que tú mismo te estás creando de ellos. Y es que probablemente tus vecinos también tengan una percepción parecida de ti. Esto nos pasa también a grandes rasgos en las discusiones. Primero, porque generalizamos. Pues nuestra percepción selectiva nos lleva a decir, por ejemplo, que todos los que votaron por este partido son de un bajo nivel educativo, solo porque en una manifestación vimos a un simpatizante cargando un cartel con falta de ortografía. Y en segundo lugar, porque satanizamos a nuestros oponentes. O mejor dicho, para no continuar con la campaña de desprestigio del satanismo, cuando le atribuimos a nuestros rivales las peores características. Por ejemplo, este tipo es un desalmado. Seguro que vive en otro planeta. Todo el mundo lo odia. Y esto no tiene nada que ver, sino que es una percepción selectiva que tú te estás formando, porque simplemente te está contradiciendo. Sesgo de ilusión de control. Como su propio nombre lo dice, se trata de un sesgo por el cual creemos tener control sobre circunstancias en las que claramente no lo tenemos. Este es el sesgo mediante el cual se vuelven millonarios los casinos, haciéndote creer que tienes posibilidades de ganar, que la próxima vez que tire los dados te va a ser 7, que si dices figura te va a ser el blackjack, que si dices 15 la ruleta se va a parar en ese número, o que si vuelves a bajar la palanca el tragamonera te dará el jackpot porque la máquina está caliente. Cuando en la realidad nada en este mundo ata el resultado a lo que tú quieres que sea, por más de que Pablo Coelho no esté de acuerdo en ello. No porque gritas gol antes de tiempo tu equipo va a hacer el gol, no porque dices hoy no llueve no va a llover, no porque dices hoy sí que ella me va a dar el sí, te va a dar efectivamente el sí, pero creemos que tenemos alguna influencia en el resultado. Es algo así como que pensamos que hay una energía mística o una buena vibra o un pensamiento positivo que nos hace creer que se va a poder. Pero como al universo tú le vales madre, eso no va a pasar. Y si pasa es producto de la casualidad, lo cual es bastante lógico si es que lo ves de afuera, por ejemplo. Es bastante tonto cuando ves a un amigo que lo dice y tú le dices pero es que no hay ninguna conexión. Y es que es el principio de otro sesgo cognitivo que es el sesgo optimista. El sesgo optimista es la ilusión de creer que lo que aplica para otros no aplica para ti. Por ejemplo, si todos se van a contagiar con el coronitas, eso no te va a pasar a ti porque tú eres tú. En el ámbito del conocimiento esto se manifiesta en situaciones como por ejemplo si todos se equivocan, yo no me voy a equivocar. Si todos desaprueban ese examen, yo no lo voy a desaprobar porque, qué sé yo, yo tengo una visión diferente de las cosas. Y es que, en efecto, tendremos a pensar en nosotros mismos desde otra perspectiva que por lo general suele ser más amable y mejor situada que la que tenemos de los demás. Y en consecuencia, esto nos hace engañarnos a nosotros mismos al hacernos creer que somos más capaces, más saludables, más fuertes, más tenaces o más asuntos que el resto. Sin embargo, y así como con la ilusión de control, solo somos un número dentro de una estadística. Cuando la desgracia o la fortuna llegue a nosotros, lo hará por el azar o por reglas universales que aún no hemos podido comprender. Bueno, estos han sido los principales sesgos cognitivos que he podido mencionar a priori, pero sí que hay muchos más. Si quieres un segundo video con otro listado de lo mismo, entonces apoya este video con un like y compártelo con tus amigos, porque finalmente son las vistas las que me indican que estos temas tienen acogida. Si te gustó este video y aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi canal y a pinchar la campanita para que siempre estés atento a todas las notificaciones. De momento se despide a ti tu socio Bill Clinton montado en un elefante azul hasta que la muerte los separe. ¡Oh, guau!